desde acá el grupo guadalupano estamos dándole gracias a nuestra madre santísima estamos esperando ya las hermanas que ya vienen bajando el cerro en esta larga jornada de esta mañana de hoy jueves en este cuarto día pedimos mucho sus oraciones para que por medio del espíritu santo que se derrama de nuestra madre santísima nos dé la fuerza y la fortaleza para terminar nuestra jornada nuestra llegar a la meta que es llegar a los pies de nuestra madre santísima santa maría de guadalupe que con su ayuda con su fuerza su fortaleza pero principal medio por medio de de su ejemplo y de ese desomantísimo corazón de madre que que se derrama a todos aquellos que la clamamos le pedimos su intercesión le pedimos madre santa darle la fuerza y la fortaleza a todas estas guerreras de fe aquellas que confiemos en ti y en las promesas de todos divino hijo jesús en que tú siempre nunca nos abandonas en esa promesa que le hiciste a juan diego hijito mío por qué te afliges acaso no estoy yo soy tu madre no estás bajo mi amparo madre mía madre mía santísima que bendiga a toda tu nación mexicana para que venga ella el reinado de jesucristo de un modo especial y protege a todos los que te somos devotos para que formando tu familia íntima en esta vida tengamos la dicha de formar tu corte predilecta y en el cielo donde contigo alabaremos eternamente al padre al hijo y al espíritu y santo amén todos llegan verdad no sabían no pero llegan por el otro lado no no sé es que están doblando por ahí entra por otro lado sí el pan Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gracias.